Juan, bienvenido. Bueno, primero, ¿qué te deja o qué te gustó del plantel de comunicaciones? Buenas noches. Buenas noches. No, lo que nos deja tranquilos y felices, obviamente, el triunfo, pasar a la siguiente fase, pero también la entrega que hizo todo el plantel, todos apoyándonos en cada momento, los que nos tocó jugar hoy, los que no les tocó jugar también estaban apoyando desde donde los tocó y nos vamos felices porque eso era lo que queríamos, conseguí pasar a la siguiente fase. Una gran serie ante el Zapriza, 10 goles, pues los dos equipos querían pasarlo, ¿no? Y así es el fútbol. Sí, Zapriza es un gran rival, todos lo conocen, un equipo grande y sin duda vino a eso, vino a tratar de jugar un partido que les permitiera clasificar, pero nosotros estamos en nuestra casa, queríamos salir a conseguir el objetivo que era clasificar, lo conseguimos y nos vamos felices. Hoy un partido de sacrificio y haces gol, creo que eso también va a marcar algo en lo que crecen con comunicaciones. Sí, creo que de parte mía y de parte de todos los compañeros, lo principal es siempre dejar todo en la cancha, esforzarse por el equipo, por el compañero y hoy se hizo, se notó y obviamente como delantero marcar va a ser importante, ¿no? Gracias. Gracias.